Es difícil poder sacar una buena conclusión, yo creo que no fue de las mejores presentaciones en estas fechas, pero aún así todavía tenemos posibilidades de llegar al Mundial, así que yo creo que en estos momentos no se puede perder la confianza que se tiene en el grupo, yo creo que hay el material humano para poder conseguir el objetivo, así que vamos a seguir con esa misma mentalidad positiva y ganadora más que todo de poder alcanzar la clasificación. ¿Han hecho cuentas? ¿Saben qué partidos tienen que ganar para poder llegar al Mundial? Todos los partidos son distintos. Si uno se pone a analizar antes de enfrentar estos dos últimos encuentros, todos éramos optimistas de que íbamos a sacar puntos, ya sea de local o de visitante, yo creo que no conseguimos ni uno. Y para poner como comparación, la primera fecha cuando se jugó en Argentina y se ganó, que era un partido prácticamente perdido. Entonces los partidos son diferentes, todos son distintos y hay que jugarlo. Cualquier cosa puede pasar y nosotros, vuelvo y repito, hay que mantener la confianza en el grupo y saber que todavía hay la cantidad de puntos suficientes para poder conseguir el objetivo. Sí, pero tuve al 100% y yo creo que salí sin ningún tipo de lesión y eso es lo más importante de todo. Ángel, ¿no se sintió cómodo jugando por izquierda cuando normalmente lo hace por derecha? Me ha tocado actuar en esa posición también y siempre tengo las ganas y el deseo de dar lo mejor de mí en cualquier posición que me toque actuar. El día de ayer yo creo que se estaba haciendo un buen partido hasta antes de que nos marquen el primer gol, después cambió. Después el partido se cerró un poco más y ellos marcaron el gol inmediatamente. Entonces yo creo que hasta antes de que nos conviertan el primer gol yo creo que el partido estaba siendo interesante. ¿En ustedes hay preocupación por cómo están las cosas en la tabla de posiciones? Porque de pronto se ve dejando la clasificación. Preocupación siempre va a haber y mucho más cuando no saca los puntos que debería sacar, más que todo de local. Y quizás en estas instancias donde nos tocó enfrentarte a un rival directo y no se lo pudo ganar. Yo creo que existe la preocupación pero a la vez también debe existir la confianza como dije hace un momento de que quedan todavía muchos puntos por disputar y hay que conseguirlos. ¿Qué les dijo el entrenador Gustavo Quinteros? Todos los medios ecuatorianos, también la hinchada hoy nos dan por eliminado. ¿Cómo lo toma todo el grupo de cara a las cuatro últimas fechas donde son las eliminatorias más difíciles del mundo? Si empezamos a sacar números yo creo que todavía no se nos puede dar por eliminado. Si nos ponemos a analizar yo creo que todavía podemos conseguir la cantidad de puntos suficientes para poder conseguirlo. Después lo que la gente pueda decir es que podemos hacer nosotros. Estamos expuestos a eso pero nosotros siempre queremos dar lo mejor por el país, siempre queremos ganar pero lamentablemente no nos fue bien en estas dos últimas fechas. ¿Hay maneras de perder cuando se lo hace jugando bien? En los últimos partidos Ecuador ya ha costado mantener ese buen ritmo de juego. ¿Dónde pasa el tiempo? La verdad han sido partidos quizás que no hemos estado en un nivel alto como los partidos anteriores pero hace un momento dije que todos los partidos son distintos. Uno nunca sabe y quizás los partidos que vienen pueden ser de los mejores que podamos hacer en eliminatoria y clasifiquemos. Entonces sigo manteniendo la confianza, el cuerpo técnico en cada uno de los jugadores y sabemos que el objetivo es claro. Nosotros tenemos la plena seguridad que vamos a clasificar. ¿En el grupo? ¿En el grupo a la interna? ¿Cómo están entre ustedes? ¿No existe división? ¿Vale? La pena también hay que estar en ese tipo de panoramas que también siempre se hablan cuando se pierde. No, para nada. Sí, cuando se pierde siempre se va a especular pero yo creo que Ecuador ha demostrado ser un grupo muy sólido, fuerte y de buena calidad humana y yo creo que eso es muy valorable. Gracias, manito. Gracias, Angéz.